Diferentes accidentes de tránsito dejaron al menos 10 personas lesionadas en El Salvador la noche del jueves. En el primer percance, fueron 7 personas las que resultaron con golpes al colisionar dos vehículos en el kilómetro 35 de la carretera hacia San Juan O Pico, en el sector de Agua Escondida. La PNC inspeccionó la zona para determinar responsabilidades. Mientras que en San Salvador, dos personas sufrieron lesiones cuando un vehículo que transitaba sobre la 19 Avenida Norte se pasó la luz roja del semáforo, impactando contra otro, en el cual viajaban como pasajeros un hombre con su hijo menor de edad, al que trasladaba al Hospital de Niños Benjamín Blum en el momento del accidente. Finalmente, un hombre en estado de ebriedad se estrelló contra un poste en el redondel Mayor Roberto Davuiston, en Antiguo Cuscatlán. El conductor fue identificado como Mario Ernesto Torres Guzmán, de 48 años, quien dijo que regresaba a su casa después de disfrutar una fiesta navideña. Torres Guzmán fue detenido por la PNC por conducción peligrosa. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, este es un informe de laprensagráfica.com.